¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear números y letras. Empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar un gran rectángulo como este. Luego lo divido en seis cuadros pequeños. Ahora las primeras tres letras del abecedario. A. B. Y C. Los números. Uno. Dos. Tres. ¡Fantástico! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Para colorear voy a utilizar los colores del arco iris. El primer color es rojo para la letra A. El segundo color es naranja. Para la C utilizo amarillo. Para el número uno utilizo verde. ¡Va en azul! ¡Púrpura! Para el número tres. Para los cuadrados voy a usar los colores del arco iris. Rojo. Naranja. Amarillo. Verde. Azul. Y finalmente morado. ¡Asombroso! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!